Cuando veas a Cristo venido Por lo que les hace aquí Te aseguro que es el final Prepárate Ya es el fin Ya será por lo que quieran Asesinos Y guerras Que te rindan Con la gente Por allá Que necesidad Que edad Tuya Antes De venir El total El total El final Cuando veas a Cristo venido Por lo que les hace aquí Te aseguro que es el final Prepárate Te aseguro que es el final Ya será por lo que quieran Asesinos Y guerras Y guerras Que te rindan Con la gente Por allá Que necesidad Que edad Tuya Antes De venir El total El final De venir O Lo 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 Gracias por ver el video